Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan ¡Dónde va la sangre, vida! ¡Están locas y mómenle toto, mómenle toto, mómenle toto, 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 toto! Mómenle toto, mómenle toto, mómenle toto, 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 toto Yo sé que te gustan, yo sé que te encantan, dale mami mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta, sube y baja, no eres santa Mueve el toto, 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 mueve el toto Pon ese movimiento, que alienta todo, si lo bajas bien lento, que alienta todo con ese movimiento calienta todo, si lo baja bien lento calienta todo. Movel toto, movel toto, movel toto, movel toto, movel toto.